Son las 18 y 18 Hola Hola A 12 grados Huanca 12 grados Bajo 0 Lo ponía antes Esa es la hora 12 grados, es verdad En un puerto Italiano Yeah, yeah De la montaña Yeah, yeah Vive nuestro amigo Marco Yeah En una mil de moradas Mira que miedo la coche Se levanta Muy temprano Para cuidar A su buena mamá Pero un día La tristeza Llegó a su corazón Marco tiene que partir A otro lugar A otro país No te vayas mamá No te vayas sin mí Adiós mamá No vamos a comer Mérida Venga María canta Arrebujando patatas No te he visto el culo No hay chimenea más grande que eche más humo Ya me emociono Arrebujando patatas te he visto el culo No hay chimenea más grande que eche más humo Saludad Saludad Soy el rey del mundo Venga vamos a cantar Titanic en honor a palacio E tu jegっていう Like your mine Y yo en catolor Sentimos De lo que capt anos Tumigim Así que el capitano es Great I should love you Lociendo acy Yo You You Nínín Country Venga, venga Grabarme Me voy a tirar Me voy a tirar No lo hagas, no 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 Rose, no No me sueltes No me sueltes El barco se hunde No me robes Acho Acho me hace un poquito de esfuerzo Que yo muevo la cambra como si estuviera hundiendo Uy coño que me he caído Dale Titanic Venga Que no se le da maría No se le da Me estoy aficiado Ya Cerdas No me la sabes Ya, tío, ya, pasiando Ajá Ayúdame un ratito Ay, ¿por qué no subimos arriba? Anda Mira Mira Conmigo Venga conmigo Echo Echo No, pero a mí no me grabes ¿Por qué? Yo sembraré en tu ventana Flor de Romero Que se vaya lo malo Y entre lo bueno ¡Olé! Parezco al McBall, coño Yeropa, Yeropa Ocho Haga si me la acerda Y se lo manejo en la cabeza ¡Fores! ¡Corre! ¡Uuuu! Esto parece una peli, tío Mira, aquí no podemos ver ya grabar otra peli ¿Grabas el río? Y el hombre se irá, tío Miremos ¡Coño! ¿Qué pasa aquí, tía? Estaba grabando al hombre se irá auto en el momento que él empezó a grabar, tío Guapón Guapón ¡Oh, guapa! Ya que ya es tonta Y el más guapito No tendréis un bolígrafo A la vuelta A la vuelta Esto va para todos mis amigos de la patilla ¡El especial para Miriam! ¡Esa Miriam! Diente, diente, que esto es lo que les jode Esto va para los cabrones Y esto va para Han y Ana, que son unos picantes ¡Sí! Pues esto va con las delanteras ¡Espera un momento! ¡Espera un momento! ¡Espera un momento! Y esto me da... Me da la gana, tío ¡Espera! ¿Estás listo? ¡Jump! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Venga, esa melena! ¡Venga, esa melena! ¡Se va por... Mira, por el peluca, mira, mira ¡Uuuu! ¡Melena al viento! ¡Uuuu! ¡María, maría! ¡Melena al viento! ¡OLE! ¡Venga, semanía! ¡Vore gere 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 Caribe, Caribe, de algo